Vamos a la Feria de San Nicolás, ven con su familia, te divertirás. Gran Feria Industrial San Nicolás 98, del 15 de octubre al 16 de noviembre. Parque San Nicolás, Avenida Adolfo López Mateos, Prolongación, Félix Udómez. Artistas todos los días, delfines, co-carts, juegos mecánicos y muchas cosas más. Este jueves 15 de octubre, gran inauguración con la presentación de Mijare. Entrada libre. Vamos a la Feria de San Nicolás, ven con su familia, te divertirás.